¿Cómo están a todos? Muy buenos días, gracias por conectarse el día de hoy a esta sesión en vivo con Unilever Food Solutions. Como les comenté, vamos a estar hablando de consejos para sus redes sociales, consejos de marketing, consejos que tienen que ver con la publicación de contenido, con publicidad, la verdad que se viene una exposición muy interesante. Yo los quiero saludar, primero que nada, mi nombre es Pablo Di Meglio, ven ahí también mi nombre en pantalla, soy consultor en temas de marketing digital, comercio electrónico, redes sociales, ya trabajo hace un anito, poco más de un año, con todo el equipo de Unilever Food Solutions en Argentina, en Chile, también en otros países de Latinoamérica, así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y está conmigo Sebastián, más adelante lo vuelvo a presentar a Sebastián, Sebastián es fotógrafo, y nos va a dar unos consejos increíbles sobre cómo hacer mejores fotos para sus platos, sus menúes, sus restaurantes, su negocio. Así que vamos a combinar un poco primero la parte estratégica de cómo usar los canales sociales, y después sí vamos a ir a la parte más del consejo de las fotos. Yo voy a poner la cámara un poquito, solo ahora al principio, para saludarlos, para preguntarles cómo están, que me vayan contando por el chat de preguntas o respuestas, de qué ciudades están conectando, en qué tipo de negocio trabajan, para conocerlos un poco más, y también ir viendo qué consejos personalizados podemos ir viendo en la exposición. Voy a quitar la cámara para darle total conexión a lo que es el audio, que me escuchen bien y vean bien la presentación. Al momento de las preguntas vuelvo a prender la cámara para que me vuelvan a ver, ya voy a buscar un poquito más de luz, que veo que justo se acaba de ir un poquito el sol, entonces voy a prender las luces para que me vean un poquito mejor, pero por lo menos aquí estoy, yo soy Pablo Dimeglio, como les decía, y vamos a dar inicio a nuestra sesión en vivo. El día de hoy vamos a estar hablando sobre consejos enfocados en lo que es el uso de los canales sociales, las redes sociales, para sus negocios, para sus restaurantes, bares, cafeterías, según el tipo de negocio en el cual ustedes trabajen, o que sean emprendedores y que ustedes tengan. La realidad es que el mundo digital es muy amplio, podríamos hablar de miles de canales, de sitio web, de WhatsApp, de Google My Business, de YouTube, de Twitter, pero hoy nos vamos a concentrar mucho en tres aspectos. Instagram, un poquito Facebook, y después todo el tema de fotografía para sus canales sociales. Porque ustedes dirán, bueno, listo Pablo, todo bien, se usa Instagram, se usa Facebook, pero el tema es publicar contenido. Y lo que más tengo que publicar son fotos de mis platos, de mi menú, de lo que cocino, de lo que vendo a mis clientes. Bueno, yo voy a empezar con la introducción, que tiene que ver con Instagram y Facebook, la parte más estratégica de uso del canal, algunos tips que tienen que ver con los contenidos, y sobre la mitad de la sesión, le voy a hacer la palabra a Sebastián, que nos va a estar hablando de la parte de fotografía. Algunos consejos para sacar esas mejores fotos que les estoy comentando. Quería avisarles que esta sesión, que en este momento estamos haciendo en vivo, está quedando grabada. Entonces, ustedes van a poder ver la sesión on demand, cuando quieran, luego de que terminemos la edición de la misma. Entonces, tanto la presentación, como el video en vivo, que va a quedar disponible para ustedes, al mismo mail con el cual se registraron a la sesión en vivo, les va a estar llegando un mail de gracias, avisándoles que las memorias, la presentación del video, queda disponible para ustedes. Y también sepan, a todos los que nos están viendo en vivo en este momento, o nos van a ver on demand, en diferido, más adelante, es que todas nuestras sesiones que hacemos, todos nuestros webinars en vivo, quedan grabados. ¿Ustedes dónde lo encuentran? En el canal de YouTube de Unilever Food Solutions. Entonces, tanto todos los webinars que tuvimos, que tienen que ver con contenidos de takeaway, domicilios, consejos digitales, WhatsApp, Google, y el que vamos a ver hoy, queda todo grabado en nuestro canal de YouTube. Entonces, al mail que les vamos a mandar, con las memorias, también les vamos a sumar el canal, el link al canal de YouTube, para que ustedes puedan acceder. También, recuerden compartir, sumen a sus colegas, a sus amigos, que trabajen en esta maravillosa industria gastronómica, que trabajen en un restaurante, que tengan un emprendimiento, que tengan una empresa de catering. Sumen a sus colegas, a sus amigos, a toda su comunidad, para que también podamos aprender todos juntos en este momento tan especial, esta coyuntura tan particular que estamos viviendo. Así que, a todos los que están conectados en vivo, muchas gracias. A los que nos vean en diferido, también gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con nuestro contenido, con nuestra sesión. Les comentaba, en la introducción, hace instantes, que hoy vamos a profundizar un poco en Instagram, también vamos a profundizar en Facebook, antes de pasar a la parte de fotografía. Entonces, quisiera que empecemos con Instagram. Porque Instagram es un canal tan importante, hoy en día, para cualquier negocio, para cualquier emprendimiento. Obviamente que nos vamos a focalizar mucho en la parte gastronómica, en la parte de negocio gastronómico, en el restaurante, pero cualquier empresa, ¿no? De cualquier industria hoy en día se puede ver muy beneficiada del uso en Instagram. Yo no me quiero meter mucho en estadísticas, ¿no? De cuántos millones de usuarios tiene Instagram, porque es una información muy fácil de acceder, que ustedes pueden encontrar sin ningún tipo de inconveniente en Internet, en Google. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que hoy en día es una de las redes sociales más populares de Latinoamérica, entre Argentina, de Chile, de todos los países de los cuales ustedes se pueden estar conectando. Y a mí algo que me parece muy importante es la actividad, ¿no? El usuario activo. Porque si uno se pone a comparar el usuario activo en Instagram, o sea, del total de usuarios registrados con cuenta, cuántos entran todos los días, versus otros canales como Twitter y Facebook, uno va a ver que hay mayor actividad. O sea, el usuario registrado en Instagram es mucho más activo, o sea, entra más veces a la plataforma, versus Facebook u otros canales. Y esto es algo muy interesante, porque creo que en el mundo del marketing o en la publicidad, cuando nosotros queremos dar un mensaje, queremos dar a conocer nuestra oferta de valor, hay algo muy importante que es la probabilidad de impacto. ¿Dónde tengo más chance que mi cliente potencial, mi posible comprador, en este caso, por ejemplo, mi comensal, me vea, ¿no? Porque si la persona tiene una cuenta en Twitter, pero no entra nunca a Twitter, o no entra nunca a Facebook, y yo estoy publicando contenido ahí, nadie va a ver lo que estoy publicando. En cambio, aquí, tenemos más chances de impactar con nuestro mensaje, nuestra oferta de valor, nuestro menú, nuestra promoción, al potencial cliente que estamos buscando. Entonces, esto es lo interesante de Instagram. Y justamente, entendiendo la oportunidad que tenemos de impactar a nuestro cliente, lo que vamos a ver son algunos consejos, algunos tips para hacer mejor marketing en Instagram, vamos a hacer mucho foco en Instagram, y Facebook. Vamos a complementar con la parte de Facebook. Y después ver toda la parte de fotografía, como yo les estaba comentando. Es muy importante que nosotros siempre empecemos, o sea, con la construcción de nuestro perfil. Y ustedes me dirán, bueno, Pablo, pero yo ya tengo mi perfil. El primer paso ya lo tengo, ya tengo mi perfil en Instagram, mi cuenta en Instagram, o ya tengo mi página en Facebook. Y uno dirá, bueno, sí, está bien, pero por ahí tenés la oportunidad de optimizarlo. O sea, este consejo, este primer consejo que les voy a dar, aplica tanto a los que no tengan cuenta en Instagram, o no tengan página en Facebook, como a los que ya la tengan creada. ¿Por qué? Porque ustedes pueden optimizar. Y les quiero dar algunos consejos para optimizar ese perfil. Para que los busquen y los encuentren más fácil, y que ustedes puedan, de alguna manera, tener mayor impacto. ¿No? Entonces, hablemos un poquito del perfil ideal. ¿No? Inclusive, ustedes, del perfil ideal, les vaya bien o les vaya mal las redes sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá vemos un caso que me pareció muy interesante, una hamburguesería que se llama Goico, que tiene 400.000 seguidores en Instagram, y unas fotos espectaculares, también invierte mucho en publicidad para tener ese volumen en seguidores. Hace un esfuerzo de publicidad muy interesante. Y ustedes dirán, bueno, seguramente este local o este negocio tiene un perfil perfecto. Sí y no. Tenés unas oportunidades de mejoras. Hay unas oportunidades de mejoras que podemos trabajar. Por ejemplo, si ustedes se fijan, acá está el nombre del local, el nombre del negocio, el restaurante, el establecimiento, la hamburguesería, Goico, perfecto. Y una pequeña descripción. Las ganas de Burgers no paran. Que está bueno, porque te está publicando como un mensaje bastante, podríamos decir, como emocional, como emotivo, con el cual te podés conectar, con el cual uno dice, bueno, está buenísimo porque me está hablando de que nos asociamos y nos conectamos con un mensaje, está bueno, está bueno siempre poner ese tipo de mensaje emotivo, se los recomiendo mucho, como un pequeño slogan, como una frase, como que conecte, ¿ok? Pero, pero, lo que pasa es que no tiene palabras claves muy definidas y eso ayuda bastante. Por ejemplo, estaría bueno que en el perfil, ustedes, esto sirve mucho más para Instagram que para Facebook, en Facebook sirve mucho, un poquito menos es el consejo, ustedes pongan, por ejemplo, Goico Hamburguesería o Goico, no sé, restaurante de hamburguesa, Goico Bar de Hamburguesa, ¿por qué? Ustedes cuando en su, en su nombre de perfil, ¿no? El primero que ven acá, o en la descripción, agregan esas palabras claves de bar de hamburguesa, restaurante de hamburguesa, hamburguesería en Buenos Aires, o sea, ciertas palabras claves, lo que van a tener chances es que Instagram los conecte con clientes potenciales, ¿por qué? ¿Vieron que Instagram tiene una parte que es la lupita, ¿no? Que es donde ustedes pueden descubrir contenidos que por ahí no son de cuentas que ustedes sigan, sino que son de cuentas nuevas. Cuando yo voy a la lupita, lo que hace Instagram es recomendarme gente que yo no sigo, o sea, yo no le di follow nunca, pero que es gente que tiene que ver con mis intereses. ¿Y cómo sabe Instagram que eso me interesa? Porque analiza mi comportamiento, entiende a qué le doy like yo, qué contenido veo, cómo interactúa, y dice, bueno, a Pablo le gustan los restaurantes y las hamburgueserías porque consume mucho este contenido. Entonces, lo que hace Instagram es buscar, ¿no? ¿Cuáles son las publicaciones o las cuentas que hablan de este tema? Que hablan de este tema. ¿Ok? Entonces, ahí lo que encuentra, ¿no? Es que las hamburgueserías que hablan de este tema es, por ejemplo, Goico. ¿Por qué? Por las palabras claves que tienen en el título y en la descripción. Entonces dice, bueno, yo le voy a mostrar la cuenta de Goico a Pablo, que le gusta esto. Entonces, ustedes tienen más chance de que gente que no los conoce los pueda descubrir. Entonces, lo importante de poner ahí las palabras claves, ¿no? que tienen que ver con lo que ustedes hacen, el perfil, etcétera, ahí mismo, básicamente. En primer impacto. ¿Ok? Después, después, en segundo lugar, ustedes, está bueno que siempre, es otro consejo que yo también les doy, tengan la mayor cantidad de información de contacto. A mí me gusta mucho esto que hace Goico es que dice, te lo hace más fácil, hace clic en goico.com, hacer pedido, y ahí vas a hacer el pedido en línea, podés comprar en línea, podés ver el teléfono, podés hacer a WhatsApp, etcétera. Entonces, ustedes traten siempre, siempre, de que en su descripción haya información de contacto. Ustedes están siempre a un clic de distancia de un potencial cliente. Entonces, es muy importante que una persona apenas llegue, no importa que le dé follow o no le dé follow, ¿no? A su cuenta, pero encuentre la información de contacto, ¿no? Les cuento algo que me pasó hace, bueno, iba a decir hace muy poquito, en realidad, ya más de tres meses antes de la cuarentena, que obviamente no estábamos en pandemia todavía y uno podía ir a comer sin ningún problema en cualquier restaurante. Un amigo me había comido en un restaurante, nuevo, que yo nunca había ido. Y me dice el nombre, no, no, andá a comer acá, que está buenísimo, que yo, restaurante de comida italiana, listo, perfecto. ¿yo qué hice? Lo busqué en Instagram, busqué directamente en Instagram, me salió, me salió, ¿no? El perfil de Instagram de un restaurante y no tenía ninguna información de contacto, ¿no? No tenía ninguna información de contacto para yo directamente llamar o hacer una observa y poder ir a cenar a la noche. Y dije, uff, lo tengo que buscar, les tengo que escribir por privado, tengo que buscarlos en el sitio web, bueno, después lo hago. Y después me olvidé, eso era un sábado. ¿Y qué pasó? Ese sábado a la noche con mi esposa terminamos cenando en otro restaurante. Simplemente porque en el momento yo no encontré fácil la información, me fui. Entonces, ustedes lo primero que tienen que pensar es en mí, ¿qué es lo más importante? ¿Mi negocio? Palabras claves, mensajes claves, información de contacto, que queremos, que queremos que la persona que la persona vea, ¿ok? Que la persona pueda ver ahí nuestro mensaje. Eso tiene que estar en el perfil. No importa si la persona te sigue o no te sigue, ¿qué estamos buscando? ¿Seguidores o clientes? Si la persona llega tiene que ver la información para poder de alguna manera estar a un pliego de distancia de convertirse en comercial nuestro, en convertirse en cliente. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Publicar información de contacto e inclusive animate a usar emojis, emoticones. Ustedes acá, por ejemplo, si yo tengo un texto que dice teléfono, ¿qué tal si yo acá pongo el icono del teléfono? Consejo de optimización, consejo de mejora. ¿Por qué? Porque lo visual te ayuda a entender teléfonos, mail, para hacer reservas en línea, lo que sea. Entonces, la información de contacto tiene que estar lo más visual posible y muy, muy presente apenas la persona llega. Y el otro consejo que les quiero dar, que es mi humilde consejo, acá puede ser que venga otro consultor de marketing y les diga un consejo diferente, pero les recomiendo que ustedes siempre tengan la cuenta de Instagram pública. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no, mejor tenerla privada, porque gracias a tenerla privada, vos vas a poder tener más seguidores, porque la gente para ver tus fotos tiene que seguir. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes están en el negocio de conseguir clientes de vender, o están en el negocio de conseguir seguidores? Si están en el negocio de conseguir seguidores, listo, ponela privada. Pero si estás en el negocio de conseguir clientes, vos tenés que hacerle la vida fácil a tu cliente. Entonces, si yo llego, yo te busco en Instagram, porque un amigo me recomendó ir a tu restaurante, a tu negocio. Yo llego en Instagram, yo tengo que poder ver el contenido, esa información de contacto, fácil. No tengo que esperar a que me acepten la solicitud de amistad o de contacto para acceder a la información. Entonces, ese es el primer consejo que les quiero dar. Hagan en la vida fácil a sus clientes. ¿Ok? Es muy, muy directo. ustedes directamente tienen que poner el perfil público porque es lo más importante. Porque todo comunica. Inclusive, si vos le pones las cosas difíciles a tu cliente, estás dando una mala comunicación. Le estás complicando la vida a tu cliente de alguna manera. Y lo más importante lo más importante es que ustedes puedan en todo momento estar a un clic de distancia, simplemente una llamadita de distancia de conseguir un cliente nuevo. Ese es el consejo que les quiero dar. Yo acá les mostré mucho la parte como de crear la cuenta en Instagram. ¿No? Pero también pasa lo mismo que si ustedes hacen la página en Facebook. Si hacen la página en Facebook, ¿no? Es muy importante que ustedes también estos mismos consejos en la información de contacto lo apliquen. Yo sé que ustedes muchos me dirán, Pablo, ¿pero para qué quiero la página en Facebook? ¿Por qué yo como negocio, como restaurante, voy a crear una página en Facebook si por el otro lado nosotros tenemos la posibilidad de tener Instagram? Yo prefiero tener Instagram, ahí me quiero concentrar y está todo bien. Sí y no. ¿Por qué? Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una cuenta en Instagram y queremos hacer publicidad, la mejor manera para hacer publicidad en Instagram es que usted es conectando la cuenta de Instagram con la página en Facebook. ¿Ok? Que ustedes puedan tener la página de Facebook creada y ustedes lo que hacen es conectar la cuenta de Instagram con la página de Facebook y ustedes pueden manejar la publicidad desde ahí. ¿Ok? Les comento esto porque a mí me pasa con muchos clientes que lo que hacemos, o sea, la estrategia en Instagram no es como tan importante, por así decirlo, no es como primordial, pero creamos la página en Facebook simplemente para tener la oportunidad de hacer publicidad en Instagram. ¿Ok? Entonces está bueno que ustedes tengan ambas cosas para saber que siempre tienen a disposición la parte de hacer publicidad. Entonces les recomiendo eso, que puedan crear la página en Facebook. Sobre todo porque es verdad que cuando ustedes crean la página en Facebook no es tan fácil crecer como en alcance, ¿no? No es tan fácil crecer como en visibilidad. ¿Qué significa esto? El alcance es cuánta gente ve tu contenido. Es muy posible que si ustedes tienen en Instagram mil seguidores publiquen algo y lo vea un porcentaje de gente vea esa publicación, pero es muy posible que lo publiquen en Facebook y el alcance orgánico, o sea, que la gente que sin hacer publicidad los vea sea mucho menor. Porque justamente lo que ha hecho Facebook es decir, bueno, si vos publicás algo en Facebook para que mucha gente vea tu publicación, o sea, que tenga buen alcance, lo que tenemos que hacer es hacer publicidad, lo que llame paid, ¿no? Publicidad paga, paid advertising, sería en inglés, publicidad paga. Entonces, cuando ustedes escuchen esto de no es mejor hacer publicidad en Facebook porque lo orgánico no funciona, lo orgánico no tiene nada que ver con los alimentos orgánicos, sino que es cuando vos publicás algo en Facebook o publicás algo en Instagram y no le haces publicidad, simplemente lo publicás para que lo vea la gente que te siga, que te sigue. Pero, si vos querés que más gente lo vea, mucha más gente llegue a ese contenido, definitivamente ustedes tienen que hacer publicidad. Entonces, no vean como algo malo, ese es un gran consejo que les quiero dar el día de hoy, más adelante voy a mostrar alguna cosita más, no vean como algo malo hacer publicidad, porque obviamente ustedes pueden empezar a invertir muy pocos pesos y pueden hacer que más gente, ¿no? más gente vea justamente lo que ustedes están publicando. En el webinar del día de hoy no nos va a dar el tiempo para ver, hacer el paso a paso de cómo hacer publicidad en Instagram o en Facebook, es un tema obviamente súper interesante que podemos inclusive darles recursos y contenido para que ustedes complementen este webinar, pero el día de hoy váyanse con ese mensaje, lo importante de animarse a invertir, de hacer la publicidad. Ustedes recuerden, lo importante de hacer la página de Facebook es que les va a ayudar a hacer la publicidad para tener más alcance, publicidad en Facebook tanto como en Instagram, para conseguir nuevos clientes, para poder atraer y conectar a nuevos clientes. ¿Ok? Número dos, tiene que ver con la estrategia de contenido. ¿No? Porque uno cuando crea el perfil en Instagram o la página en Facebook, ese es el primero de los problemas, o mejor dicho, es el problema más chico de todos. Porque después empieza la inquietud de, guau, ¿qué publico? ¿Qué puedo publicar sobre todo para mantener una publicación constante? Porque uno sabe, sobre todo en Instagram, en Facebook lo acabamos de decir, el alcance orgánico, o sea, la capacidad de tener mucha visibilidad sin pautas es más difícil, pero en Instagram, Instagram te premia por la consistencia y la constancia. Cuanto más publicas en Instagram, ojalá sea una vez por día, más impacto vas a tener en tu cliente objetivo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo hago para publicar una vez por día? Porque no tengo tantos platos, mi menú no es tan grande, no tengo tan buenas fotos. Uno dice, ¿qué más puedo publicar? Y eso es un tema muy importante a conversar o un tema muy importante a tratar, básicamente. Yo siempre les contesto lo mismo, para entender qué publicar, pensá en tus clientes, en las personas que son tus clientes, en estos seres humanos. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les gusta? ¿Qué contenido? O sea, si vos tenés un restaurante de comida italiana, por ejemplo, que a mí es justo la comida que más me gusta. Tenés un restaurante de comida italiana, básicamente, uno tiene que preguntar a mi cliente que le gusta la comida italiana, ¿qué más le puede gustar? Y le puede gustar el vino italiano. ¿Qué tal si hacés publicaciones recomendando vinos italianos? No, porque lo van a comprar en otro lado, pero no importa, te estás dando a conocer, te estás haciendo conocido. ¿Por qué no hacés, no sé, unas publicaciones contando la historia del pesto? ¿De dónde vino el pesto? ¿Quién lo inventó? ¿En qué ciudad o en qué región de Italia? ¿O por qué no contás un poquitito, le contás la diferencia a las personas entre el parmigiano o guesiano, no sé, y otro tipo, y el gran apadano? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que saben parecido, no son los mismos? ¿Por qué? O sea, enseñales a tus clientes sobre comida italiana, enseñales sobre Italia, sobre vinos, sobre el origen de las comidas, sobre la traducción de las palabras, ¿no? Linguini, ¿tiene algún significado Linguini? ¿Significa algo en italiano? Por ahí sí, por ahí no, es una curiosidad. Fíjate la cantidad de contenido que podés publicar. Lo mismo si sos una hamburguesería. Piensa en el mundo del contenido que tienen, el origen de las carnes, qué tipo de hamburguesa va bien con qué tipo de acompañamiento, por ahí una cerveza negra, una cerveza hipa con cierto tipo de hamburguesa, hablemos de la historia de las papas fritas, vienen de Bélgica, vienen de Francia, en algunos países le dicen papas francesas, o cómo, ¿no? Tenemos tantas cosas para hablar, un mundo de contenido, porque a veces nosotros nos concentramos mucho en hablar de mi producto, de mi menú, de mi oferta de valor, de lo que yo tengo para decir, pero realmente tenemos un mundo de contenido y de otras cosas para hablar. Hay un libro que yo lo recomiendo mucho que lean, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Tribus, ¿no? Es un libro que habla mucho de conectar con la gente, el autor se llama Seth Godin, búsquenlo, cómprenlo, es un libro muy bueno, se lo leen en dos, tres días, es un libro muy cortito, y él habla mucho de eso, de el concepto de la tribu. Vos tenés que entender a tus comensales, a tu cliente, qué les gusta, quiénes son, quién les despierta la atención. Obviamente hay temas que estén conectados con tu negocio, si vos por ahí sos un restaurante de comida italiana no te vas a poner a hablar de Fórmula 1, no sé, tal vez no, tenés que hablar de temas que sean, que estén conectados con tu negocio, pero que te preguntes, además de mi producto, lo que yo vendo, de mi oferta de valor, qué más puedo publicar. Y ahí tenés un universo de contenido, un montón de cosas que podés publicar, de pensar, ¿cómo le saco una sonrisa a mi cliente? ¿Cómo le mejoro su día a día con un contenido, con una anécdota, con una curiosidad, con un contenido que enseñe, con un contenido útil? Creo que eso es lo interesante. Si yo soy un restaurante de comida italiana, yo quiero que las personas me vean como el que más sabe de comida italiana. O sea, yo quiero ser, no solamente el que haga la mejor comida, sino que en Instagram yo me tengo que convertir en un líder de opinión. Y tengo que demostrarle que nadie más sabe más que yo. Entonces, es del tipo de contenido. Publicar cosas interesantes. No solamente estar todo el tiempo intentando vender, entre comillas, sino intentar en todo momento publicar cosas interesantes. Que la gente diga, wow, esto le sirve a mi negocio. Básicamente, y esto me sirve para hacer las cosas mejor. Inclusive, animate mucho a mostrar el detrás de escena. A la gente le encanta el backstage. Le encanta entender lo que está del otro lado. Entonces, hay muchos chefs que viven filmando y publicando fotos cocinando. Hacé lo mismo en tu negocio, en tu restaurante. Mostrá cómo lo haces. Mostrá cómo estás en una carbonara. Mostrá cómo combinas ciertos sabores. Mostrá cómo haces una degustación. No sé. Mostrá el detrás de escena. Y vos decís, bueno, pero mi cocina no es tan linda como la de este chef. No, no importa. Hay maneras de acondicionarla, de buscar mejores espacios. Ahora vamos a hablar un poco de fotografía con Sebastián. Por eso es lo que tenemos que intentar trabajar. No tengas miedo demostrar cómo lo estás haciendo. También te recomiendo que apostes mucho al video. Animate a crear contenido. Decir, no, pero no es video profesional. Publicalo como historia. Publicalo como historias en Instagram. No pasa nada. Que las historias en Instagram duran menos tiempo, en todo caso. Entonces, no hay inconveniente por ese lado. En todo caso, a las 24 horas ya no existe. Pero publicá mucho video porque es un formato que funciona muy bien en el mundo digital. ¿No? Y también, animate a publicar contenido interactivo. Poner a gente a votar. Poner a gente a opinar. A mí me encantó esta publicación de una pastelería que publicaron dos tipos como de cupcakes o de tortitas con Oreo, con galletitas Oreo y le elegían a la gente ¿cuál te gusta más? ¿Te gusta más este o te gusta más el otro? ¿No? Para que ellos puedan básicamente opinar en los comentarios cuál les gusta más. Entonces, vos podés publicar dos platos de pasta, si yo es algo que es totalmente italiano, dos tipos de hamburguesas. ¿Cuál se comería en un sábado a la noche? Acompañando una película en Netflix. Voten, elijan, comenten. ¿Por qué vos generás más interacción en tus canales y ponés a la gente a participar básicamente? Eso es lo interesante. Y sobre todo, y ahora con Cé vamos a profundizar un poquito más de esto, es lo importante de calidad sobre cantidad. No publiques por publicar, tratar de enfocarte en la calidad, tratar de alguna manera de darle prioridad a que todo lo que publiques comunique algo bueno, comunique algo a favor de tu negocio. Y yo sé que empecé la parte de contenido diciendo que bueno sería publicar todos los días, pero tampoco te obligues a publicar por publicar, porque obviamente yo creo que una gran publicación puede ser más viral que 10 publicaciones. Eso es muy importante. Algo muy interesante, que es un consejo muy puntual, interactúen mucho con su comunidad, yo lo veo mucho en las redes sociales. Que uno publica contenido, viene un cliente y te pone me encantó esta hamburguesa o qué buena foto y nadie dice nada. No, es que no le contesto nada porque no fue una pregunta. No importa, interactúa con tu comunidad, dejale un me gusta, agradecer el comentario, decirle qué bueno que te buscó la hamburguesa, te gustaría venir a probarla, conversar. Las redes sociales son para un ir de vuelta, para una interacción. No es simplemente yo publico contenido y que los demás lo vean. No, es para generar estas conversaciones. Entonces es súper frustrante uno como cliente, cuando uno como cliente comenta algo y nadie le devuelve como la respuesta. Uno se queda como diciendo bueno, ¿y qué le pasó a este? ¿Por qué no me responde? ¿Para qué tiene Facebook? ¿Para qué tiene Instagram? Si no es para cultivar la audiencia, para estar ahí conectados con nosotros básicamente. Y con esto del manejo de la comunidad, también les quiero recomendar mucho que no se dejen ahogar por el día a día. ¿Ok? Intenten usar un día en la semana para planificar, para tomar fotos, para programar, porque ustedes después me van a decir no, Pablo, es que no tengo tiempo para manejar las redes sociales, en el día a día estoy agobiado. Bueno, les quito un día, ese día que estés más tranquilo, dedicarle dos horas a tus redes sociales. Una hora. Sacá fotos, creá videos, edita, publicá, programá, pero no te dejes agobiar por el día a día. Hay maneras de organizarse. Agendate en el espacio. Agendate tu agenda y de la misma manera que te agendás y a ver proveedores y a comprar cosas y a ir al mercado, agendate trabajar en tu estrategia digital. Porque nadie lo va a hacer por vos, sino tenés que ayudarte por ese lado. También es muy importante cuando hagan publicaciones, cuando publiquen una foto o publiquen un video, que utilicen hashtags, que utilicen etiquetas. ¿Por qué? Porque las etiquetas o los hashtags te ayudan, si tu cuenta es pública, ¿se acuerdan? Hablamos de la cuenta pública, a que tu contenido llegue a más gente. ¿Cómo llega más gente? Por lo mismo de la lupita que les expliqué antes. Lo mismo que les expliqué la lupita. Entonces, si yo hago una publicación y le pongo hashtag hamburguesa, hashtag mejores hamburguesas de Buenos Aires, hashtag hamburguesas de Buenos Aires, o sea, voy poniendo varias etiquetas que tengan que ver con la publicación, con tu negocio, con el contenido, tu contenido va a aparecer en la lupita a mucha más gente. Entonces, eso es un poquito lo interesante, básicamente. También les quiero recomendar mucho, como ven, los estoy bombardeando de tips y de contenidos, pero bueno, quiero aprovechar el tiempo el máximo posible, es que aprovechen mucho las historias, o sea, hagan historias, no se queden solamente con el feed tradicional, porque yo veo muy pocos restaurantes aprovechando las historias, compartan las publicaciones de sus clientes en historias, si ustedes tienen un cliente que dice, uy, qué buena hamburguesa me acabo de comer en tal lugar, compartan eso como historias, hagan protagonista al cliente de sus historias, porque aparte hay menos competencias, yo creo que hay menos restaurantes trabajando lo que son las Instagram Stories, y ustedes generalmente van a poder estar mucho, mucho más arriba, o sea, van a tener mucha menos competencia si lo trabajan por ese lado, entonces les quiero recomendar muchísimo trabajar el tema de las historias. Consejo número 4, un poquito ya lo hablamos, simplemente es que aprovechen y apuesten a la publicidad, yo me encuentro con muchas pymes, con muchos negocios que le tienen miedo a hacer publicidad en Instagram o en Facebook por gastar plata, pero entiendan que lo bueno de hacer publicidad en nuestros canales sociales es que ustedes manejan la inversión, pueden comenzar con el equivalente a 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, que yo sé que es plata, por no que hablen dólares pero como tenemos gente de Chile, de Buenos Aires, de Argentina, una moneda que todos entendemos, la idea es que ustedes puedan, obviamente, apostar de a poquito, pasito a pasito, invirtiendo a poco en que más gente vea su contenido. Ustedes conocen publicidad en Instagram o hacen publicidad en Facebook, no solamente tienen la posibilidad de hacerla en Instagram o desde Facebook, sino también tienen la posibilidad de trabajar la segmentación, obviamente cuando hacen la publicidad desde Facebook es un poquito más avanzada la segmentación, pero lo más importante es que ustedes hasta pueden elegir el objetivo, ¿qué quiero hacer con mi publicidad? Que la gente vaya a mi sitio web, que haga clic o vaya a mi sitio web, o que simplemente vea un video, o que deje un comentario en la publicación. O sea, tienen la posibilidad de elegir el objetivo, que quieren lograr, con esa publicidad. Entonces, eso es lo interesante y lo que ustedes pueden trabajar sin ningún tipo de problema. Y el último consejo que les quería dar el día de hoy, es más una introducción, es una puerta de entrada, es que hagan mucho foco en lo visual. ¿Por qué? Porque todo entra por los ojos. Yo estoy haciendo scroll en Facebook, estoy haciendo scroll en Instagram, y me llama la atención la fotografía, me llama la atención lo que están publicando. Ustedes deberían invertir tiempo y presupuesto en que la estética de sus publicaciones, el contenido, haga la diferencia. ¿No? Yo sé que no es fácil, pero tenemos que trabajarlo. ¿No? Y tenés que intentar que tu marca, las fotos que publiques, el contenido, perdón la expresión, pero se vea lo más sexy y atractiva posible. Y justamente para esto, para hablar de este tema, tenemos a Sebastián. Sebastián es fotógrafo, especialista en gastronomía, ya les va a contar un poco más de su experiencia, y Sebastián nos va a estar, disculpen la tos, dando algunos consejos que tienen que ver justamente con cómo sacar mejores fotos. Cómo hacer mejores fotos, y sobre todo mejores fotos con el celular, mucho poco en la parte del celular también, para que ustedes puedan tener mejor contenido en su Instagram, en su Facebook, en su estrategia digital en general. Así que Sebas, si querés, te cedo la palabra, también para que puedas compartir pantalla, si querés, no sé si nos estás escuchando, ¿estás por ahí? Buenos días, buenos días a todos, ¿cómo andan? ¿Me están bien? Te escucha perfecto, igualmente le voy a pedir a todos los que están conectados por el chat, que también nos confirmen que escuchen bien a Sebas, pero yo puntualmente te escucho perfecto. Bueno, voy a compartir por pantalla el mismo, el mismo, sí, avísame, yo ya te confirme cuando la esté viendo. Para continuar, mientras tanto, a todos los que van enviando preguntas, vamos a ir contestándolas, han llegado un montón de consultas, ahorita, al final de la sesión, voy a estar contestando esas preguntas, no se preocupen, mientras, obviamente, Sebas hace su exposición, voy a estar leyéndolas para que al final de la sesión podamos hacerlo. No sé, Sebas, avísame cuando puedas. Sí, estoy viendo acá cómo compartir la pantalla, a ver, te voy a mandar la invitación, a ver si se llega, te voy a mandar la invitación para que te llegue. Ahí está, ahí está, ahí lo tengo. Ahí, perfecto. Estoy acá con la misma presentación que tenías vos, Pablo, bueno, acá estamos, la verdad que les cuento un chiquitito de mí, hace 25 años que soy fotógrafo, me dedico hace por lo menos 20 años a fotografiar gastronomía, tengo la suerte de que me contraten estas empresas que vemos acá, digamos, tengo un estudio muy lindo en Buenos Aires, en Palermo, y tengo la suerte de que Enor, Johnny Walker, Abón, Macallan, Coca-Cola, Arcor, Paladini, Aceite Natura, Fredo, Pedido Ya, Diajeo, Bodega Salenten, Trapiche, no sé, y hay unos otros clientes más que tengo la suerte de poder contar con ellos y que valoren un montón mi trabajo, digamos, ¿no? Y bueno, estas son algunas cositas que hago, estas son algunas campañas de Zika, trabajo también por un montón de restaurantes, por ejemplo, trabajo para restaurantes sushi, acá como ven, trabajo para Aceite Natura, estas fueron unas fotos que hice para Simplot, para las papas fritas Simplot, este son el tipo de fotos que hago, esta es una foto muy linda que hice para Nord, hace un tiempo atrás, fotos de pizza, pero bueno, estas fotos, la gran realidad es que tienen muchísimo trabajo, mucha gente que trabaja, tengo, por ejemplo, una food stylist que es la persona que cocina para la foto, tengo una productora que me consigue los fondos, que me consigue las cosas, tengo una modelo de manos, digo, esto estamos hablando de laburos, de trabajos que son muy profesionales, digamos, que el cliente paga para poder hacer una foto hermosa y que cuando la ponga en su feed o la ponga en una campaña fotográfica digan, yo quiero este mismo sándwich o quiero esta misma pizza, digamos, ¿no? Esto, honestamente, va a ser un poco más difícil que hagan este tipo de fotos porque necesitan como mucha más información trabajar todos los días de esto, pero yo ahora les voy a dar algunos tips bastante interesantes cómo poder hacer algunas fotos lindas con el celular, que es bastante interesante eso. Bueno, estas son algunas otras fotos que hago para mostrarles un poquito las fotos que hago en general. Bueno, y ahora les voy a hablar un poquito les voy a hablar un poco digamos, qué es lo que pienso yo en el momento de hacer una toma, digamos, una toma fotográfica. Digamos, qué es lo que tenemos que pensar. Una cosa importantísima pensar cuál es el contexto de la toma. Si vamos a hacer una foto y estamos en verano, lo ideal es, si yo quiero vender ese plato, por ejemplo, si yo soy un operador que estoy en algún punto, bueno, en algún punto no, perdón, es verano y quiero vender, no sé, las rabas que estoy haciendo, digo, es importante pensar en un contexto de verano. Si tenemos un contexto de verano, tenemos un contexto un poco más luminoso, los colores son blancos, los colores son estridentes, si pensamos que si estamos en invierno. te molesto un segundito que se está viendo cortada la presentación, por ahí si podés ponerla en pantalla completa. Ah, perdón. No, no te preocupes, ahí por ahí se le hace el sí. Ahí se ve perfecta, ahora sí, ahí sí vemos. ¿Ahora la ves o no? Sí, ahí se está viendo completa, perfecto. Completa, perfecto, no, está bien, está bien. ¿Cuál, digamos, y si buscamos colores para invierno, para mí tenemos que buscar colores que nos den más invierno, que nos den más esa sensación que estamos en invierno, porque los colores, los colores en la foto es muy importante, ¿no? y nos va a contextualizar en qué momento del año estamos. Eso es fundamental. Después, otra cosa que acá los voy a hacer trabajar un poquito, porque es imprescindible tener fondos, distintos tipos de fondos, distintas maderas, distintos contextos, distintas cosas, para no hacer las fotos totalmente iguales. Es difícil lo que yo le estoy diciendo, pero a veces siempre hay gente que pasa por algún volquete y tira alguna madera, tira alguna cosa, tira algún fondo, y está buenísimo entender que si podemos tener algunos fondos, sería espectacular tenerlos para poder cambiar los contextos de las tomas, ¿no? Cuando hacemos fotos, no hacer la misma foto en la misma madera, en la misma mesa que tenemos en el lugar, digamos, es fundamental cambiar, porque si no va a ser difícil el consumidor se aburre, digamos, ¿no? O sea, es importantísimo eso. Entender qué es lo que va a ver esa persona o ese cliente que nos compre, es fundamental que el tipo no se aburra de tu feed, por decir algo, el feed es lo que cuando uno entra y se ven todas las fotitos en Instagram, para mí tienen que ser un poquito distintas las fotos, porque si no es muy, 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 muy aburrido, digamos, o sea, ese es el punto de vista mío. Y por otro lado, también es importantísimo tener distintos platos, platos que no paquen la comida, eso es fundamental, fundamental. Pueden ser distintos colores, entender que la comida siempre es el foco, que la comida se tiene que ver apetitosa siempre, eso es lo más importante. y la producción que tenga la comida, que sea el plato, el fondo, alguna florcita, alguna cosa, alguna producción, le va a dar un contexto a la toma que va a generar que sea más linda o más fea, pero el contexto es importante, digamos, si yo pongo un plato horrible, digamos, por decir algo, digamos, me va a dar en un contexto que lo que estoy dando es algo más o menos feo, por decir algo. Si pongo un plato más o menos lindo que esté lindo, me va a dar un contexto, el consumidor se va a dar cuenta de que vos cuidás de los detalles y que te importan esos detalles cuando tenés un plato, cuando vas a vender un plato, digamos. No sé si soy claro de lo que estoy diciendo. ¿Estoy bien, Pablo, con esto? De mi lado, sí, clarísimo, pero obviamente a todos los que están conectados, si tienen consultas sobre esto las pueden ir escribiendo y sobre el final o tienen preguntas, lo que sea, y ahora voy a hablar algo de lo más importante de todo, digamos, cuando hablamos de luz, porque fotografía es, ¿qué es la fotografía? Es, la foto es luz y la fotografía es dibujo, digamos, necesito que entre luz para hacer una foto y ¿cómo voy a dominar esa luz? Lo más importante de todo, a ver si cambio la... Ahí está. Ahí se ve bien. Ahí se ve mejor. Bueno, lo fundamental, fundamental, es no mezclar los tipos de luces. Lo ideal es que si estoy sacando fotos con luz natural y tengo luces prendidas en el local, lo ideal es apagarlas para no mezclar los dos tipos de luces. Digamos, las luces en fotografía, digamos, si hablo un poquitito, un poquitito más técnicamente, tienen distintas temperaturas colores. Si yo tengo, por ejemplo, la luz natural, tiene una temperatura color y si tengo, por ejemplo, una luz de tubo, tiene otra temperatura color. Es ideal que esas dos luces no se mezclen. Siempre trabajar con una de esas dos luces y en lo posible siempre trabajar con luz natural. Que la luz natural es por ahí un poco más fácil de poder controlar. Digamos, ideal eso. Digamos, es ideal también es hacer fotos cerca de una ventana para que pueda entrar la luz. Es ideal hacer fotos cerca de la ventana para que pueda entrar la luz. Es importantísimo porque si yo tengo un local grande y me voy a una mesa que está al fondo de un local y la luz natural no me entra, estoy en un problema. O sea, es ideal que entre la luz natural. Depende mucho de cada foto, pero cuando hacemos fotos con un teléfono lo ideal e importante de esto es que si la luz entra por la ventana es que el rayo de sol no le pegue directamente a la foto que estamos haciendo nosotros. Porque eso es muy difícil de controlar. porque esa luz si el rayo de sol le pega directamente a nuestro set a nuestro plato va a generar un montón de sombras. Un montón de sombras. Entonces lo ideal es que la luz entre si me puedan entender de alguna manera que entre como tamizada de alguna manera que no entre la luz el rayo de sol directamente a la luz. Ponerse en un lugar donde la luz entre pero que no entre la luz que ese rayo de sol le pegue directamente a la comida. Y ahora es el tip increíble que es fundamental que es ideal contar con un telgopor. ¿Vieron un telgopor? Todos los que están todos los que tienen restaurante digamos siempre por ahí si reciben pescado reciben en una en una caja que tiene un telgopor blanco lo ideal esa tapa que reciben ese telgopor en general es agarrar esa tapa y la voy a acercar al plato en tanto y en cuanto esa luz natural me entre me va a poder reflejar en el telgopor y le va a sacar sombras le va a sacar esas sombras al plato que va a ser espectacular pruébenlo porque eso es increíble se van a dar cuenta que la luz tiene una la foto va a tener una luz un poco mucho más pareja mucho más pareja y les va a dar una foto mucho más linda a ver ¿dónde sigo? bueno a ver evitar las sombras invasivas tratar de hacer bueno este es otro punto ¿no? este es otro punto fundamental ¿cuál es otro punto fundamental? ¿por qué Instagram digamos perdón una cosita más es importante tener algún volumen de sombra en las fotos es importante eso porque si yo tengo un telgopor y lo acerco a la escena del plato y la luz va a rebotar en el telgopor cuanto más acerque el telgopor al plato más luz voy a tener en la foto si alejo el telgopor de la zona digamos me van a quedar con algunas sombritas pero algunas sombras lindas no sé si soy claro lo que dicen si quieren hacerme algunas preguntas no hay ningún problema creo ahí se va si querés ya que estás hablando de ese tema que profundicemos porque hay muchos preguntando que no entendieron bien lo del telgopor creo que por ahí están preguntando mucho ¿qué es el telgopor? ¿dónde se pone? ¿tiene que tener cierto ángulo? creo que despertó mucha curiosidad del tema si podemos profundizar un poquito en eso sería genial no sé cuánta gente hay de cuántos países pero en telgopor acá en Argentina es polipropileno expandido digamos es lo que te dan en las cajas de pescados por ejemplo cuando te entregan pescado en general van con unas cajas térmicas digamos que no valen prácticamente nada que no tiene casi costo eso digamos en general si agarramos una tapa de estos telgopores o de las tapas de las de cuando cuando me entregan una caja de hielo doy un ejemplo digamos entregan en esos containers blancos que me sirven para conservar el hielo bueno agarro una tapa de esas y esa tapa es el telgopor que voy a poner cerquita del plato para poder para hacer que me rebote esa luz que está entrando de afuera la luz de la ventana voy a hacer que me rebote en ese telgopor y voy a poder hacer voy a poder controlar mejor ese plato y que no tenga tantas sombras el plato a ver si hay algunas preguntas sobre eso que me gustaría acá nos tiran nos tiran tips que lo bueno telgopor en Chile entendemos que se dice plumavit también se conoce como tela gomosa porosa exactamente nos dice marina que en Uruguay tergopor se llama espuma plast así que bueno ahí ya espectacular ahí lo tienen todo es genial eso digamos porque en distintos países se dice distinto digamos eso es ideal que son cosas que yo uso en mi estudio permanentemente para rebotar la luz es un rebote lo que se llama es un rebote de luz un rebote de luz es fundamental eso es fundamental porque nos va a ayudar a que la luz que entre se genere un rebote de esa luz y pueda controlar mucho más la luz eso es 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 un tip que es muy 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 chiquito pero nos nos ayuda un montón o sea y no y no es que cuesta algo no cuesta nada tener una planilla una plantilla chiquitita de 40 por 50 por ejemplo de 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 esto o sea vale 2 pesos con 50 digo es fundamental tenerla para poder rebotar la luz y que la luz no me quede con tantas sombras es fundamental y lo que quería decir de esto es cuanto más acerco el telgopor al plato digamos obviamente el telgopor está claro que no se tiene que ver está claro eso digo cuanto más acerco el telgopor al plato más luz me va a rebotar y cuanto menos menos cerca del plato esté menos me va a rebotar entonces ahí depende un poco del gusto personal de cada uno si uno quiere un poco las fotos como más iluminadas digamos con una luz como mucho más rellenada con mucha luz o tener fotos que tengan digamos que tengan un poquitito de sombra y a mí me gustan más ese tipo de fotos que tengan un volumen que la luz entre por algún lado y que tenga un poquitito de sombra que tenga una cantidad de luz impresionante donde esté completamente iluminado ese es un gusto personal mío pero la fotografía es muy subjetiva y cada uno digamos le gusta lo que le gusta esa es la pura verdad digamos más que nada es eso y la realidad vamos a hablar un poco de esto es por qué las fotos cenitales cuando hablamos de cenitalidad estamos hablando de las fotos de arriba de la foto que se ve el plato de arriba y que se ve solamente un fondo digamos por qué son las más famosas en Instagram digamos en general vamos a aclarar esto digamos por qué las fotos las que el plato está tomado de arriba digamos como la vista como yo mirando el plato mirándolo de arriba por qué son las más famosas en general por qué quedan mejor ese tipo de fotos por qué porque sólo me remite me remite a ver solamente el plato y la base del plato entonces tengo una tengo una situación que la tengo como mucho más controlada si yo sacara la foto de frente del plato vería el plato y vería como mucho fondo detrás a veces ese fondo en general sucede no es muy lindo lo que se ve en general entonces si yo saco una foto cenital que es la foto donde yo veo el plato bien de arriba en general lo que sucede es que tengo una situación mucho más controlada tengo solamente un fondo y tengo solamente un plato y alguna producción puedo tener un tenedor puedo tener un repasador pero la realidad es que son las fotos más usadas por Instagram porque es mucho más fácil sacar una foto cenital vuelvo a repetir que son las fotos de arriba donde se ve el plato y la base de la mesa por ejemplo entonces es importante entender esto que si ustedes de a poco pueden ir pueden ir en general manejando esto y si pueden ver que pueden manejar los fondos y pueden quedar lindos los fondos y pueden en general está perfecto pero en general para arrancar yo arrancaría con fotos cenitales para entender cómo puedo sacar una foto es las fotos las saco de arriba con el teléfono se ve solamente el plato y se ve la base de la mesa por ejemplo esa sería una parte donde arrancaría por ese lado para no generarme problemas con los fondos que se ven atrás ahora voy a mostrar algún ejemplo digamos hay algo que es fundamental fundamental que el sabor cuando nosotros sacamos una foto el sabor no es importante en la foto en este caso porque estamos sacando una foto que no se va a degustar es una foto que va que se tiene que ver linda estamos priorizando solamente la visual de la foto o sea y lo importante de esto es un tip muy chiquito que les doy es que es importante por ahí no ponerle sal a la comida cuando le voy a sacar foto porque la sal hace que desprenda un montón de líquido por ejemplo en los vegetales en las carnes hace que desprenda un montón de líquidos y a veces esos líquidos son muchísimos para la foto lo ideal es un tip muy chiquito es que por ahí si vamos a hacer una foto una comida para una foto tratar de no ponerle sal para que no se desprendan demasiados líquidos y la otra cosa que voy a decir que es muy interesante es ojo con los filtros de las fotos ojo con los filtros porque a veces tenés filtros de color que son muy raros por ejemplo filtros de color verde filtros de color rojo filtros de color y sacarle fundamental que no sacarle los colores originales a la comida porque si le sacamos los colores originales a la comida nos va a dar una realidad como que parece que por ahí la comida no tiene el mismo color que debería tener y puede entender que quizá digamos en algún punto pueda estar podrida por decir algo digamos no es para tanto uno entiende que ponerle filtros a las fotos pero en general las fotos de comida no llevan filtros de color si pudiera llevar un poco de saturación de color para que el rojo se vea un poco más rojo para que el verde se vea un poquito más verde pero ojo con los filtros de color ojo mucho con eso mucho con eso acá está acá le mostraba por ejemplo lo que es una foto cenital la foto de la izquierda es una foto cenital por ejemplo y la foto de la derecha es una foto de frente que como esta es una foto profesional les cuento acá nosotros tenemos un poco más controlados los fondos pero fíjense en realidad cuando vos estás en un restaurante y estás sacando una foto frontal seguramente vos tenés del otro lado de la foto tenés una silla tenés un comensal tenés una persona tenés una cosa que me quita realmente el foco de la atención de la foto de comida entendés es muy importante entender que nosotros tenemos que darle el foco a lo que es la comida y la comida en general se ve mucho más linda en el plano cenital que en el otro plano en el plano de la izquierda que en el plano de la derecha no sé qué más les puedo digamos si tienen alguna pregunta encantado de mí si pregunta se va si me quieren seguir en instagram acá lo ven soy sebastián israelit y si quieren hacerme alguna pregunta cuando puedan por instagram también y se las puedo contestar sería un placer para mí un lujo poder ayudarlos y si tengo varias preguntas seba si querés voy a tratar de sumirlas para que hay un montón nos podríamos quedar creo que horas contestando pero voy a tratar de juntarlas de sumirlas de antemano pido disculpas si no contestamos todas porque bueno cualquier cosa me escriben Pablo cualquier cosa me escriben en instagram sin problema exactamente si nos podés dar un consejo para fotografía de vinos nos están consultando acá si podés dar un consejo porque muchos cuando nos han preguntado sobre esos y también un consejo para comidas heladas por ejemplo un helado si algún tip por esos dos tipos de productos perfecto para las para las fotos de helados a ver digamos en general nosotros cuando trabajamos fotos de helados por ejemplo una posibilidad es el gran gran problema del helado es que el helado obviamente se derrite se derrite muy fácil entonces yo quiero preparar mi set para las fotos es por ejemplo es si lo voy a poner en un bowl por ejemplo entonces hago pongo el bowl pongo la cuchara pongo el repasador si ya tengo el fondo ya pongo todo tengo todo en un fondo lo ideal es tener todo armado todo eh pero absolutamente todo y en el momento de sacar la foto sirvo el helado y saco la foto eso es fundamental porque no puedo servir el helado y digo bueno y ahora que hago donde saco la foto como la saco en que contexto la saco como la saco lo ideal para sacar fotos de helado es tener todo lo que tengo que preparar para la foto ya esté preparado ese es el el consejo fundamental para sacar una foto de helado es tener preparado absolutamente todo es que solamente lo que yo muevo muevo el bowl o muevo el cucurucho o muevo lo que tengo que mover pero primero tengo que tener todo seteado todo entendiendo cuál es mi contexto cuál es el que voy a sacar la foto ese sería un consejo bastante importante que nosotros usamos mucho acá para trabajar en el estudio porque armamos el set ponemos todos los implementos y cuando tenemos todo ahí incorporamos el helado y si no nos gusta cómo está el helado que no nos gusta la textura va el helado de vuelta se sirve cuantas veces sea necesaria para sacar el helado pero usamos helado de verdad para sacar las fotos perfecto perfecto también acá nos consultan la foto de vinos Diego la foto de vinos por ejemplo es ideal como dije recién tener un telgopor que el telgopor lo que hace es generarle un brillo como muy lindo muy lindo al vino y le genera una faja de luz al vino en general que queda muy linda digamos en general sucede eso usar la luz natural usar la luz natural hay que tener mucho cuidado con la luz digamos en algún punto para que no te queme en general si usan por ejemplo yo tengo iphone pero si tiene el iphone es interesante donde mover esa ruedita de luz que tiene el iphone donde poder bajar o subir la intensidad de esa luz para que para que no se quemen las etiquetas o no se quemen las fotos eso es fundamental poder hacer eso una pregunta más que es muy interesante porque como estamos en una época de delivery y usando muchas aplicaciones como web y globo pedidos ya domicilio.com según el país donde cada uno se encuentre es si tenés algún consejo para cómo tiene que ser la foto para esos e-commerce cauditos de compras por así llamarlo marketplace porque uno ve mucho mucho fondo blanco en esas fotos no tanto composiciones es algo que recomendás Sebas por ese lado o no nosotros hacemos yo hago yo hago las fotos para pedidos ya y realmente las fotos para mí para mí las fotos tienen que ser tienen que ser lo más apetitosa posible tiene que dar para mí tiene que dar un concepto como un concepto casero como si vos estuvieras en tu casa como digamos en general una madera da como un concepto de un concepto homemade como una cosa bastante casera que eso es en general un concepto que vende muchísimo si pueden tener alguna madera de color madera para generar ese concepto fíjense porque las fotos que hago yo para ciertos proyectos para pedidos ya tratamos de usar fondos fondos que sean lindos fondos que den texturas rústicas fondos que den lindos que te den ganas de apetecibles y poner platos donde en general no le saquen el protagonismo a la comida para mí es eso los fondos blancos en general son muy fotos de menú y yo no usaría tantos fondos blancos en general desde mi punto de vista porque me gustaría que una foto tenga cierto contexto o sea dónde está apoyado en qué lugar estoy una foto con producción por decir algo me genera algo distinto que una foto con fondo blanco clarísimo clarísimo por ese lado doy este ejemplo digamos si yo estoy acá si tengo esta foto a mí me genera un contexto esta foto me genera donde estoy estoy como en una casa donde tengo una tabla donde recién lo terminé de cocinar me da como una sensación como mucho me da como una sensación linda si yo pusiera esto en fondo blanco es una foto de un menú blanco digamos nada más no me genera apetitosidad que lo que te tiene que generar esa foto te tiene que generar apetitosidad y este tipo de producciones fondos tablas de madera un poquito de aceite alguna producción alguna hoja alguna hoja alguna hierba puede quedar espectacular digamos para mí desde mi punto de vista hacemos fotos todos los días de eso y eso me parece que buscarle la vuelta encontrarle la vuelta al principio va a ser más difícil pero a medida que vayas probando y probando y probando te va a resultar como mucho más fácil y si no te sale contraten algún fotógrafo denos 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 trabajo por favor les pido totalmente totalmente yo siempre digo mucho que está bueno siempre empezar obviamente entiendo la situación económica particular pero intentar es importante invertir en esto invertir al principio que uno empieza con su estrategia y después con estos consejos que nos dan Seba ustedes pueden trabajar mucho el día a día yo Seba sé que estás en producción entonces te voy a hacer una pregunta más para poder libertarte y que puedas volver a trabajar pero fue una pregunta que se repetió mucho entonces creo que vale la pena tiene que ver con nuestro famoso y querido Tergopor y nos preguntan que si también se puede usar por ejemplo una cartulina blanca si es lo mismo o que han escuchado que también hay gente que usa peor se puede usar una cartulina blanca sin ningún problema sin ningún drama lo que pasa voy a ser honesto lo que digo con esto una cartulina blanca se rompe se ajea digamos es todo el tiempo un telgopor no se rompe lo tenés ahí siempre digamos podés usar cualquier cosa que te refleje blanco sin ningún problema pero digo la capacidad que tiene el telgopor de reflejar la luz es distinta que una hoja es distinta que un cartón es distinto que otra cosa digamos y aparte es algo muy rígido que lo tenés ahí todo el tiempo que ponés un vaso por ejemplo al costado y lo sostenés con un vaso al lado es algo que no pesa nada es algo que les va a generar algo muy muy fácil de poder manejar ¿no? o sea si yo tengo una mano el celular para sacar la foto voy a poner del otro lado la luz me entra de la derecha por ejemplo tengo el telgopor de la izquierda y el telgopor lo puedo sostener que no pesa prácticamente nada lo sostengo con cualquier cosa entonces tengo mis dos manos hábiles para poder para poder para poder laburar con el con el teléfono ¿no? y si ejemplo le quiero poner alguna foto que es muy importante meterles manos a las fotos porque te dan situaciones vividas te dan como situaciones donde uno tiene donde generar poner una mano en una foto está buenísimo hoy ¿no? está bárbaro tengo una mano libre entonces tengo el telgopor de un lado la luz que me entra de otro y una mano libre y otra mano en el teléfono digo está buenísimo eso si quiero sostener un cucurucho ¿no? y tengo el telgopor sosteniendo otra cosa y tengo el teléfono en la otra ya me sale ya me sale digamos puedo hacerlo solo digamos es espectacular eso excelente excelente bueno Sebas si querés te liberamos así podés seguir con tu producción fotográfica los que quieran quedarse yo me voy a contar unos minutos más contestando algunas otras preguntas que vinieron del tema más digital de las redes sociales muchas gracias Sebas por el tiempo por sumarte a esta iniciativa de Unilever Food Solutions estamos ahí en contacto y hasta la próxima ¿no? un placer para todos la verdad me encantó estar acá les mando un abrazo un abrazo gigante a todos un placer participar de esta experiencia y para lo que necesiten me llaman y para lo que necesiten me escriben al Instagram sin ningún problema y si les puedo contestar la pregunta sería ideal y genial sin ningún problema excelente Sebas muchísimas gracias yo iré ahí contestando algunas preguntas que han llegado por ejemplo nos consultaban sobre el tema de la descripción que si ustedes tienen un eslogan que estaba bueno poner en la descripción sí vieron en el caso que yo les mostré en la hamburguesería tenían el eslogan pero yo recomendaría tener el eslogan y las palabras claves más concretas el eslogan por ahí no tiene esas palabras claves que te van a conectar con la gente más a nivel producto entonces está bueno tener las dos cosas perdón Pablo salgo gracias por todo saludos saludos muchas gracias bueno entonces estábamos hablando de eso del tema del eslogan de la descripción también para si ustedes quieren descubrir otros hashtags que sean muy populares que usan que ahí varios preguntaron ustedes pueden ir al buscador de Instagram y empiezan a escribir una palabra y van a ver que ustedes cuando empiezan a escribir una palabra en el buscador te aparece elegir cuenta que es una persona o elegir hashtag ustedes si pueden elegir hashtag te van a ir apareciendo como en predicción algunos hashtags y van a ver los hashtags más populares relacionados a hamburguesas comidas gastronomía lo que sea ustedes pueden ver los hashtags que son más populares otra técnica que me gusta a mí es también estoquear un poco a mis clientes entonces yo tengo clientes muy activos que interactúan conmigo que me dejan like me dejan comentarios yo entro a sus fotos y veo si usan ciertos hashtags para también ver qué tipo de temas o de qué tipo de temas publican ellos entonces con ambas técnicas ustedes pueden sacar un análisis de lo que consiguen por ahí hay varias preguntas relacionadas a la grabación de la charla sí al mismo mail con el cual se registraron les vamos a mandar la grabación o sea todo el video grabado y también les vamos a mandar la presentación y también el link a youtube donde tenemos todos los webinars anteriores los que ya hemos pasado entonces buenísimo por ese lado tener ambas ambas cositas ok todo el material también los quiero invitar el próximo 27 de agosto tenemos un nuevo webinar enfocado más en estrategia marketing digital una visión más más 360 más estratégica de todo lo que es la parte digital no con tanto foco en un canal en específico sino de cómo estructurar tu presencia digital con unos consejos muy muy interesantes por ese lado nos pregunta Lucas si diríamos que la información que subimos a las historias también sube para el feed y viceversa o hay información que es mejor para historia y otra para el feed yo creo que lo que está más producido Lucas porque tiene mayor producción mayor como visual mejor para el feed lo más espontáneo lo no tan lindo visualmente hablando lo podés dejar reservado sin problema para las historias esa es una buena combinación entonces cuando vos digas bueno es algo más espontáneo fue una grabación con no tan buena luz etcétera creo que lo podés dejar como estábamos hablando sin problema para para las historias no tanto para el feed esa es una buena manera de de diferenciar a los que nos preguntan qué tipo de páginas recomendable crear en Facebook es la fanpage la página de Facebook no hay ningún problema por este lado fanpage la más común te va a pedir elegir tu tipo de negocio no cambia nada el tipo de negocio así que no se preocupen por ese lado simplemente lo ven por ese lado después sigo viendo preguntas la pregunta máximo qué opinas del perfil de usuario en Facebook en Instagram a mi parecer son diferentes Facebook tiende a visibilizar más críticas en Instagram es una web social que genera mejor decepción sí totalmente máximo es verdad que hoy en día Instagram tiene mejor decepción por eso nos concentramos en hablar un poquito más en Instagram pero te diría que está bueno tener el mix con Facebook por la parte de la publicidad por la parte de la pauta por eso también lo mencionamos lo de tener la página en Facebook entonces yo creo que en el combo publicidad con Facebook orgánico con Instagram tenés un buen mix en tu estrategia digital básicamente qué más qué más qué más dice ¿tengo que crearme un usuario nuevo en Facebook para crear la fanpage de mi restaurante? no con tu cuenta personal con tu cuenta en Facebook si vos querés vas a páginas y creás una página nueva de Facebook y listo no hay ningún problema yo si quieren les muestro les puedo mostrar un segundito acá yo aquí estoy en estoy en Facebook compartiendo estoy con mi perfil personal de persona natural y yo lo que hago es voy aquí a páginas acá en el menú a la izquierda voy a páginas eso es como el lugar para crear páginas dentro de Facebook y básicamente voy acá crear página nueva creo una página nueva me dice si soy una figura pública o un negocio o soy un negocio y van siguiendo el paso a paso es muy sencillo y de esa manera ustedes pueden crear su 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 página en Facebook totalmente gratuito sin ningún tipo de problema vamos a contestar algunas preguntitas más me quedo unos minutos más con ustedes contestando preguntas en mi caso a ver a ver a ver me dicen en nuestro caso es más difícil interactuar con los clientes por el tipo de empresa que somos ¿qué nos recomendarías? hay constanza mi consejo lo que les decía antes no hablen solo del producto cuando ustedes tienen solo hablen del producto solo hablen de su marca solo hablan de la falta de valor lo que tienen para ofrecer pasa mucho eso que la gente no les presta atención ustedes lo que tienen que intentar hacer es hablar de otros temas que tengan que ver con su marca que tengan que ver con su negocio pero temas que les interesen a su audiencia ahí está el mix mágico esa conexión entre qué tengo qué quiero decir con qué me quiero conectar con qué me quiero relacionar y qué le interesa a mi audiencia fíjate las metáforas ejemplos que usamos con el restaurante de comida italiana por ahí tiene que ir un poco la cosa ponete en los zapatos de tus clientes qué le gusta qué le interesa y publicá también ese contenido vean un poco el ejemplo de Unilever Food Solutions obviamente nosotros o sea se vende claramente hay un producto que se vende pero estamos haciendo un contenido para ustedes que es interesante para ustedes tiene que ver con nuestro negocio pero no es del producto eso es contenido de valor para el mundo digital o sea un claro ejemplo de lo que ustedes pueden hacer con su negocio en las redes sociales acá nos preguntas si este contenido sirve para cuentas de avesetas o todo tipo de marcas sí yo creo que los tips que hablamos del perfil del tipo de contenido para publicar de la publicidad de la interacción con la audiencia sirve para cualquier tipo de marca cualquier tipo de industria cualquier tipo de tamaño de empresa así que no hemos tratado sí obviamente de enfocarnos mucho en la industria gastronómica pero transversal a todo lo que ustedes puede ser interesante para ustedes básicamente acá nos consulta tengo dos páginas de Facebook una personal y una de mi venta de comida ¿cómo hago para que el Instagram me relacione la página de comida? vos cuando estás en Instagram lo que tenés que hacer es crear la cuenta de empresa cuando vas a crear vos transformás tu Instagram en cuenta de empresa y cuando transformás tu Instagram en cuenta de empresa te va a preguntar con qué página de Facebook querés conectar tu cuenta de empresa y ahí haces la conexión y listo justamente eso es lo que tenés que hacer hay varios varios tutoriales de cómo hacer esto justamente ¿no? entonces si querés cuando te mandemos el mail con las memorias si todavía estás con la duda justamente de cómo de cómo hacer esta sincronización te puedo mandar un tutorial de cómo hacer la sincronización entre Instagram y Facebook básicamente voy a contestar la última pregunta por si nos estamos quedando sin tiempo y ya obviamente mucha audiencia se va yendo teniendo en cuenta que por ahí no se quedan a ver las preguntas le voy a buscar alguna nos hablan mucho sobre las publicaciones cantidad de publicaciones y horarios y días de publicaciones mi consejo es que en primer lugar si pueden traten de publicar en Instagram una vez por día aunque sea en feed o en historia ojalá mínimo tres cuatro veces por semana es una buena frecuencia para hacer eso y ojalá que una de esas publicaciones en el feed ustedes las puedan promocionar con publicidad creo que ahí ustedes van a tener un buen mix en cuanto al horario traten mucho de probar traten mucho ustedes de probar diferentes horarios diferentes días a ver dónde consiguen mejor engagement y dónde les funciona mejor pero también tengan en cuenta los horarios de su negocio si ustedes quieren promocionar un menú de mediodía van a tener que publicarlo las dos tres horas antes del mediodía si quieren publicar un menú nocturno para pedir por domicilio lo mismo tienen que publicarlo antes del horario de la cena entonces también hay un tema del negocio entonces es una mezcla entre probar y experimentar pero también el hecho de entender el negocio qué horario es el mejor en lo que están promocionando eso entonces para tener en cuenta ambas cuestiones ¿ok? a todo lo que se están nos están escribiendo pidiendo las memorias recuerden al mismo mail con el cual registraron les vamos a mandar las memorias si llega un problema y en un par de días no les llega nos pueden escribir por nuestras redes sociales pueden entrar a la página de Facebook a la cuenta de YouTube unilever.solution nos escriben por ahí y nosotros les mandamos todo el contenido ¿ok? entonces de mi lado de todo el equipo de Unilever Food Solutions muchísimas gracias por haber participado obviamente esto lo 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 hacemos con con muchas ganas de estar aprendiendo juntos darles audamientas para que ustedes sigan creciendo también sepan que en unileverfoodsolution.com.ar versión argentina unileverfoodsolution.cl versión chile encuentran un montón de contenido de valor recetas tutoriales guías prácticas un montón de contenido de interés para su negocio así que quedamos muy contentos de toda la comunidad hoy Unilever Food Solutions que se conectó a aprender en este webinar nos vemos el 27 de agosto en la próxima sesión en vivo recomienden recuerden recomendar a sus amigos contactos colegas que se puedan unir a estas sesiones muchas gracias a todo el equipo hasta la próxima leo me es eso ¡Suscríbete! Gracias.